Los normalistas de Tiripetío bloquearon distintas vialidades de Morelia, la avenida Ventura Puente frente a Secretaría de Finanzas y las calles de Andrés Quintana Roo y Corregidora, así como la avenida Ciervo de la Nación frente a la Secretaría de Educación. La acción que desquició a los morelianos que viajaban en sus autos o transporte público y quienes tuvieron que bajarse para caminar y llegar a sus compromisos, fue en forma de presión de los jóvenes normalistas para que no se reduzca la matrícula en las normales y se mantenga el promedio de 6.0 para ingresar. El motivo del cual nos encontramos aquí es por la convocatoria, ya se ha mencionado pues de que queda tal y como está, excepto lo de una pequeña leyenda que lleva ahí la convocatoria. El vocero dijo tomaron los autobuses con choferes en las cercanías de Tiripetío, donde bajaron a los usuarios para que se fueran en otros camiones y los más de 200 normalistas llegarán a Morelia. Los camiones nada más son para trasladarnos, los camiones no se van a retener, los camiones se van a, al término de la actividad se van a... Pero bajaron a gente que venía en ellos. Sí, así es, se bajó gente, pero aquí mencionando que se les explicó la problemática por la que estamos atravesando. Por su parte, Francisco Durán Hernández, conductor de ETN, señaló que se bajó de manera tranquila a los usuarios del camión para que tomaran otro. Todo estuvo tranquilo, no hubo problema, o sea, no hubo abuso. Sí, aquí vamos a estar con la unidad, aquí vamos a estar parados, hasta que ellos se dispongan. El vocero de los normalistas de Tiripetío señaló ya se había acordado con las autoridades locales sacar la convocatoria tal y como estaba. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.